Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Six Edge y en este caso estamos en una nueva guía En este caso estamos en la guía de una japonesa, Ivana, un personaje tan útil como complicado de usar Ya que su habilidad llamada X-Kairos es capaz de abrir refuerzos ya sean de paredes, trampillas o realmente cualquier refuerzo que esté en el mapa Tiene 3 y ojo, la diferencia entre esta Breacher y Termite es que esta abre a distancia sin tener que exponerse a los disparos de los enemigos mientras está abriendo Pero claro, obviamente con una desventaja, ¿cuál? Que necesitas tirar varios X-Kairos para poder entrar más cómodamente ¿Y por qué digo de entrar más cómodamente? Porque realmente puedes entrar por una pared abriéndola solamente con un X-Kairos, como veremos a continuación Bien, la única manera que hay actualmente de poder entrar por una pared totalmente reforzada usando solamente un X-Kairos es la siguiente Como veis esta pared está totalmente reforzada, está como siempre, tiene los refuerzos que son visibles hacia afuera, etc. Esto va obviamente hacia abajo del todo Como veis, abajo de este refuerzo tenemos estas crucetas, ¿vale? Pues bien, si nosotros ponemos nuestros refuerzos, mejor dicho, nuestro X-Kairos Justo en este límite, ¿vale? O sea, ¿veis que esto hace aquí una cruceta? Pues justo si ponemos nuestros X-Kairos justo por debajo ¿Veis? Digamos que abajo del todo se hace una cruceta de la Ivana, de la X-Kairos Pues si justo lo ponemos en ese ángulo, como veis, vamos a ponerlo justo por aquí Vais a ver cómo nos va a dejar un pequeño hueco en el cual vamos a poder pasar al interior solamente con romper con un X-Kairos Estando agachado, vamos a verlo por aquí Ahí lo tenéis, ¿vale? Simplemente con romper uno, ¿vale? Simplemente con romper, en este caso, o gastar un X-Kairos ya podríamos pasar ¿Vale? Esto obviamente sí, es más cómodo usar dos, ¿vale? Para pasar corriendo Pero simplemente con usar uno ya podríamos pasar, ¿vale? Es decir, esto para mapas en los que, por ejemplo, mapa de club Están abajo en basement y hay que abrir tanto trampillas como la zona de construcción o obras Pues abres uno en obra y los demás para trampillas Más de lo mismo, volvemos a repetirlo, ¿vale? En vez de estar justo aquí arriba, ¿vale? ¿Veis que estoy haciendo, digamos, estoy delineando la cruceta de arriba abajo? ¿Vale? Si veis justo la cruceta de X-Kairos abajo Es decir, esto de aquí, ¿vale? Vosotros enfocaros en esto ¿Veis? En lugar de ponerlo justo así, lo ponemos justo debajo Si nosotros lo ponemos así, ¿vale? Que esté, digamos, delimitando esta zona Lo que vamos a hacer es que se quede justo en este ángulo, ¿vale? Porque siempre rompe un pelincito más por abajo y por arriba, ¿vale? Así que por aquí, ¡pum! Volvemos a ponerlo, se ha quedado bien Volvemos a romper y debe quedarnos exactamente como ese, ¿vale? Lo dicho, si lo ponéis más para abajo no va a funcionar, ¿vale? Porque no vais a poder levantaros, ¿veis? Podemos pasar normalmente, etc Os explicaré más funciones de este personaje Aunque antes decir que para abrir una trampilla Necesitas que mínimo 4 de esas 6 estrellas Estén intactas para poder ir a abrirla Os vuelvo a poner un ejemplo Ya sabéis que cada X-Kairos tiene, digamos, 6 estrellitas Es que realmente no sé cómo llamarlas, así que, bueno He puesto un X-Kairos aquí Y otro X-Kairos aquí Vamos a romper en este caso 3, ¿vale? Es decir, 1, 2 y 3 Hemos roto 3 Aquí vamos a romper en este caso 2, ¿por qué? Porque al menos para que una trampilla se rompa Necesitas que 4 de esas 6 estén intactas, ¿vale? Es decir, aquí hay 4 intactas, ¿vale? Aquí solamente hay 3, por lo tanto esta no debería romperse Y aquella sí ¿Qué pasa cuando yo intento abrirla, en este caso, con la Ivana rota? ¿Vale? O con menos Ivana Porque se van a hacer agujeritos, ¿vale? Como vais a ver justo ahora ¿Vale? Acabéis de ver que estos han hecho agujeritos Sin embargo, aquí con 4 se han abierto completamente Vale, tenéis muy en cuenta eso Para la hora de... Si hay un maestro con que rompan 3 ya, digamos, no podríais abrir Así que tenéis eso muy en cuenta Ahora bien, ¿cuál es el counter de este personaje? Mejor dicho, de esta habilidad de X-Kairos Pues bien, tenéis en cuenta que Bandit lo inhibe Además, Bandit es mucho más rápido de quemar las cargas de X-Kairos Antes de que se quemen, digamos, explote esa pared Lo vamos a comprar muy fácilmente ¿Vale? En el mismo momento que yo le dé al pulsar, digamos Perdón, ahí está En el mismo momento que yo le dé al pulsar para abrir Voy a darle con Bandit Mira, 3, 2, 1, mira Atentos, mira Con tiempo de sobra, ¿vale? Mira En plan, tranquilamente ¿Por qué? Porque Bandit es mucho más rápido colocando su carga Digamos, su batería Antes de que Ivana, digamos, llegue a explotar Por tanto, Bandit es un counter directo de Ivana Segundo counter, en este caso sería Kaiz Otro, digamos, inhibitor o quemador de cargas ¿Vale? En este caso sería el Kaiz Trick En el anterior caso hemos hecho ese Bandit Trick ¿Vale? El tema de romper cargas Bien, ¿qué pasa cuando solo le damos exactamente a la vez? En este caso sí que le voy a dar a la vez Así que desculpadme un momentito Me preparo Y 3, 2, 1 Quemando Vale, activándose Dos a la vez Para que veáis En este caso, Kaiz Si se activan, digamos, los dos al mismo tiempo Kaiz es mucho más rápido de Bueno, de romper en este caso Que abrir, digamos, esta Ivana ¿Vale? Entonces Kaiz Se confirma como otro counter de Ivana Tercer caso En este caso estamos con Mute Obviamente Mute lo va a inhibir siempre ¿Vale? Digamos, si está a su rango de alcance Mute lo inhibirá Además, lo he hecho Vamos a poner un Mute en el suelo ¿Vale? Para que vosotros veáis como funcionaría En este caso tenemos 4 Mutes siendo Mutes En el momento que esté a rango de alcance Pues en este caso nos pondrá eso Está inhibiendo tu X-Airos Bueno, en este caso Para que podamos poder explotar O digamos, hacer nuestra función como Ivana Tendremos que romper el Mute ¿Vale? En el mismo momento que podamos romper este Mute Se... Bueno, podremos abrir ¿Vale? Vais a verlo aquí Lo he dicho Es instantáneo ¿Vale? Muchas veces es como que se buguea ¿Vale? ¿En qué sentido? Tú rompes el Mute Y parece ser que... Que no se rompe ¿Vale? Porque aún sigue inhibido Le das un par de veces Listo ¿Cuál es la diferencia entre Termite e Ivana? Que Ivana Una vez que tiran los X-Airos Ya no puedes recogerlos Sin embargo Si viene un Termite Pone la carga y está inhibida Termite puede quitar la carga Yo como X-Kairo Mejor dicho Yo como Ivana No podría quitarlo ¿Vale? Ahora bien ¿Qué pasaría si yo en el mismo momento Que tiro estos X-Kairo Mute va a colocar su aparato? ¿Quién ganará? ¿Yo rompiendo la pared? ¿O él inhibiéndome antes de... Bueno, antes de que se rompiese? 3 2 1 Los dos al mismo tiempo ¿Qué pasará? Como acabáis de ver Como en este caso El mute ha sido colocado Con... Bueno, digamos Después Y el objetivo ya estaba Activado En este caso No lo inhibirá Así que tenéis eso muy en cuenta ¿Vale? Una vez que tú Digamos activas el X-Kairo Ya mute no puede hacer nada Porque no puede inhibir Algo que ya está activado Y para finalizar Con esto de los counters De X-Kairo Hoy van a decir Que cualquier impacto Que sufra Estos estrellitas O X-Kairo Como queráis llamarlo ¿Vale? Lo destruirán Por ejemplo Tanto granadas de impacto Como C4 Lo destruyen Cualquier impacto de balas Lo destruye Cualquier Por ejemplo Si una torreta de maestro Impacta contra ellos Es decir Le tira un rayito Como vamos a ver justo ahora Lo destruye ¿Vale? Con solamente uno Lo destruye Por ejemplo Drone de Twitch Hackeado por Mossy También lo destruiría Por eso hay que tener mucho Bueno, muy en cuenta esto ¿Vale? Que si es mucho más seguro Que termite a la hora de impactar y tal Pero es más Bueno Es más fácil de que te destruya ¿Vale? Ivana es un personaje hecho Para abrir trampillas reforzadas Y en su defecto De no ver termite Para abrir paredes reforzadas Es un personaje bastante útil Por lo que deberá Dronear a su equipo Para que limpia una zona Y luego entrar Cuando todo esté seguro A abrir paredes o trampillas Y ten en cuenta Que su muerte Repercutirá en la victoria O derrota De su equipo Esa ronda Ya que una Ivana muerta Al inicio de una partida Indicará que no pueden abrirse Trampillas o paredes reforzadas Jamás entres tú solo Primero en una habitación Siendo Ivana Eres un support Tu función es ayudar al equipo Droneando y cubriendo posiciones Hasta que abras trampillas o paredes En ese momento Tu función estará hecha Eres libre de hacer lo que quieras Ya que gracias a tu armamento Podrá ser un falso entry fragger Es decir Un jugador agresivo en ataque Y hablando de su armamento Pasemos a verlo Tiene un fusil de asalto Llamado TP-89 Con 40 de daño por impacto 20 balas por cargador Y una cadencia envidiable Lo malo Como habéis podido comprobar Son sus balas Bastante pocas Por lo que tendrás que estar recargando Casi con cualquier tiroteo Como segunda primaria Tiene una escopeta Llamada supernova Que es bastante tocha Una escopeta de caza Con un daño de 48 por impacto Letal a cortas y medias distancias Y aunque no lo haya dicho Se está jugando actualmente bastante Una Ivana con miras cortas Para encuentros cercanos Aunque para mi gusto Obviamente Una miras largas Siempre serán mejores Como secundaria Tiene tanto una SMG Llamada Bering Con un retroceso del carajo A una pistola bastante buena Con mucho daño Como dispositivos Tienes tanto cegadoras Como cargas de demolición Y dependiendo de lo que necesites En cada ronda o partida Usarás uno u otro Normalmente se usan las cegadoras Ya sea para romper los ADS de Jägger O en otro caso Mucho más agresivo Para cegar al enemigo Mientras los entry fraggers Entran a por ellos Mi configuración perfecta Para este personaje Sería el fusil de asalto Miras largas Y compensador La Bering de secundaria Y cegadoras Un juego pasivo Droneando Abriendo trampillas al equipo Y aguantando ángulos Mientras los entry fraggers Van ganando terreno Y alegro lo que pasa con Termite Es aconsejable Que siempre lleves el sedax O difusión encima Ya que al ser un personaje Tan importante Como es en este caso Ivana o Termite Deben estar protegiéndose A sí mismos En la última fila de batalla Tanto a sí mismos Como al sedax Ya que ten en cuenta Que estos personajes Tanto Termite Como Ivana Son personajes Hechos para abrir Si Termite o Ivana Son los primeros En entrar a un edificio Y mueren Esa ronda Estará más a favor De los defensores Que de los atacantes Ya que habréis perdido La única opción De abrir trampillas O paredes Y bien chavales Hasta aquí La guía de Ivana Os dejaré otro reto De 3000 likes Para la siguiente guía Ya sabéis que Ivana Es muy muy importante Así que usadla con cabeza Es un personaje support Y no un entry fragger Siempre intenta romper Antes de arriesgar tu vida En fin Nos dejaré ahora Unos gameplays comentados Y en fin Lo dicho 3000 likes para el siguiente Un placer Y hasta ahora Bien Estamos en mapita De café de Tujewski He empezado la intro Un poco tarde Pero bueno Vamos a ver que tal Ya han muerto Dos de nuestros compañeros La madre que nos parió Os digo una cosa No soy yo mucho De usuario Ivana ¿Por qué? Porque es un rol Muy diferente Al que uso yo O al que yo juego En este caso Esto debería haberlo Roto Fofía O Asu Cualquier otro personaje Para no gastar Mi utilidad aquí Pero bueno Vamos a ver Quien está por aquí De momento Estamos 3 para 5 Ok Lo dicho Este es un personaje Muy muy support Y a mi pues como que Sé jugarlo Sinceramente Si sé jugarlo Pero Estoy hecho para otra cosa Estoy hecho para ir A macheta Para el enemigo No obstante Intentaremos Aunque sea en esta ronda Jugar Un poco más pasivo Vale Parece que tenemos Todo arriba Despejado En este caso Lo que estoy haciendo Yo debería hacerlo Otro compañero Vale Pero como no hay nadie Vivo Tengo alguien por aquí He escuchado algo Mira que lo sabía ¿Dónde estás? Me cago en la hostia Esto no puede liar Vale Bien Vamos a tener que gastar Otra Iván aquí Pero de hecho Esto debería haberlo Roto Otro personaje Pero bueno Ya que lo ¿Eso escucho algo? No, vale Bueno Ya que lo he dicho Esa trampilla no estaba Reforzada Y la podría haber Roto otro personaje Vale Minutito Lo he dicho Tenemos que ir Bastante safe Bastante seguros En este sentido Porque estamos 3 para Bueno Ahora mismo Estamos 3 para 3 Pero hay que jugar Bastante más seguros Vale Vale Blanca está limpio Vale Acabamos de ver a Mosi Vale Ese Mosi tenía El drone hackeado De Twitch Vale Se acaba de cargar Alguien No sé quién ha sido Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a abrirle Esa trampilla Vamos a pegarle Por la puerta Vale Por si sale Vamos a ver El baiteditor Vale Fuera ¿Dónde estás Rook? ¿Dónde estás? Vale Parece ser que Zofia lo tiene para ir Vale Aquí deberíamos Aguantar Perdón Deberíamos aguantar El ángulo Pero creo Que Me voy a comer Sí, sí Está aquí Creo No sé si es mi compañera O es Sí Está aquí Está aquí Está aquí Vale Está huyendo Vámonos Vámonos Sí Muy buena Muy buena Hostias Bien Vale Hemos jugado una posición Bastante pussy Una posición bastante No sé Poco ofensiva Pero bueno Nice Buena ronda Mapita De Parque de atracciones No se van a hacer spunking No tiene pinta Vale Ahí están abajo En la zona de droga Vamos a intentar ir arriba A abrir trampillas Hay que tener mucho cuidado Porque son bastante agresivos Vale Suelen estar bastante por fuera Y pillando píxeles y tal Así que Vamos a jugar de una manera Algo diferente Vale Vamos a ir A abrir la trampilla arriba Pero no desde la ventana Vale Vale Esta era la trampilla Podemos abrir desde la ventana Pero si la aprimos Desde aquí vamos a morir ¿Por qué? Porque suelen coger el píxeles Desde No sé Desde arriba Desde la Zona de café En fin Vamos a primero A tornear todo esto Vamos a asegurarlo Vale No hay nada Vale Vale ¿Veis? Suelen coger píxeles Desde dentro de habitaciones Así que lo que vamos a hacer Va a ser abrirla desde dentro Desde café Vale Lo más normal es abrirla Desde la ventana Vale Pero no quiero arreglarme A que me peguen Desde la habitación Y como hemos droneado Todo esto ¿Está limpio? Perfecto Vale Sí Simplemente No pensaba que había escuchado otra cosa Simplemente Con haber abierto esa trampilla Ya le vamos a hacer Bastante presión A los enemigos ¿Vale? Ya una vez abierto esto A cortar rotaciones A ver si alguien viene Va a cubrir mientras al lío Vale No me fío Es que suelen estar Barribo bastante Vale Vale Podría irme hacia abajo Y abrirle esa pared A A Toc Pero no sabemos Dónde están los otros Romer Que rabia Pensaba que me iba a disparar Vale Vamos a ver si podemos Dronear a nosotros Vale Vamos a ver lo que hay en punto Y si vemos que es Hace clic Nos tiramos nosotros Ya que lo he dicho Hay tres personas Dos deben estar dentro Y ese piso No sé en el que ahorita Vale Vale Tenemos a Esa mira Pues sí Voy a por ella Mucho cuidado Vale Se ha ido de ese lugar Vale De ser que hay que jugar Muy, muy Muy defensivo Con Ivana Vale No es Estar todo rato Yendo a por ellos Rusear No, no, no Tranquilitos Qué rabia, tío Muy buena Vale Se ha cargado la mira Creo Vale Vale Se ha ido hasta el último Que es Vigil Estaba arriba Nos ha disparado desde Desde dormitorios Así que vamos a acordar Rotaciones de escaleras Sí, sí Sigue arriba Sigue arriba Vale Este se va a ir por otro lado Creo que sí, sí, sí ¿Se ha tardado por la trampilla? Muy bien, compañeros Muy bien Vale, pues Trabajo Concluidos con Ibanita Trabajo defensivo Abriendo trampillas Nice ¡Suscríbete al canal!